Cuidado, 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 eh Cuidado con esto Porque Se viene Directazo, se viene Super directo Es mentira, o sea No se viene super directo O sea, son la una y media, la una y media no, la una de la mañana Aquí en Córdoba, estamos a No es broma, 30 grados Me quiero morir, ahora mismo, déjalo Sinceramente, estoy con el 22 Encima hoy me ha tocado el 22, chicos Estos días atrás yo estaba utilizando El 22 grande, pero hoy Justamente como que Evidentemente, como hace una calor Increíble El ventilador grande es el VIP, y los VIP de mi casa son Mis padres, obviamente que para eso suya La casa, y se lo quedan ellos, entonces yo me Conformo con el ventilador chiquitito Que está, es que es muy Pequeño, la verdad, o sea, de verdad, cualquier día Me iba a morir de calor, pero bueno Así es la vida, ¿no? Así es la puta vida Como dice Jordi Wilde, encima, mira, tengo Camiseta de tirante Jordi Wilde, literalmente Jordi Wilde ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Y voy a decir una cosa Ah, sí, la canción Probablemente tengo en mi lista de Spotify Creo que tengo 300 Vivo canciones Y... Española Española, a ver, esto no es No es español de España Española es Como, esta es argentina, creo que es No lo sé, no tengo ni puta idea O sea, no tengo ni idea porque tengo Dos nomás Y de ese chaval me gusta esta canción Y ya está Se llama Fidel Fidel Castro, te imaginas Lo que quiero decir, coño Que, la casualidad, ¿sabes? Me gustan más que dos canciones Que suelen en español, creo O tres De 300 Tres, a lo mejor Una cada 100 Entonces, no sé Me mola el ritmillo que tiene El mensaje, ¿sabes? Que no te des el bajón y todo esto Está guay, ¿no? Está guay Y con esto que iba a decir Así lo de española Porque en verdad El idioma español De España No es español Es castellano De Castilla O sea, español Se refiere más A Latinoamérica, ¿no? Por eso he dicho Canciones españolas A lo mejor está mal dicho Y a una catetada increíble Pero no tengo ni puta idea Del tema Y así que Me la sudo un poco, la verdad Pero bueno Son las Una de la mañana Mañana Tengo que levantarme En teoría A las 9 Así que este directo No va a durar mucho Me refiero Durará una horita Una horita aproximadamente Y cortaré Y me acostaré Directamente Así que a ver si puedo dormir un poquito Tío, con la galop No vaya Me he tirado todo el día hoy En la piscina Nada increíble La verdad que muy bien Tío, la piscina En la piscina hacía hasta frío Hay una cosa que yo no entiendo En los pueblos En los pueblos De aquí de mi ciudad Suele hacer como más fresquito Tío, que en la ciudad No sé por qué Ahora me vendrá uno aquí De un pueblo De aquí de mi ciudad Que yo que sé Random Que sea hiper cabroso No, pues aquí en mi pueblo No, hermano Yo que sé Es una cosa general Es una cosa general Coño Yo sé que muchas veces Cuando me quito a parcela O a piscina de pueblo Llega una hora A lo mejor son las 8 O las 9 En la que ya te bañas Y haces fresquito Va a bañarte en la piscina ¿Sabes? Pues eso aquí en ciudad no ocurre O sea, en ciudad a las 9 de la noche Hace calor De hecho es que ahora mismo son las 1 de la mañana Y yo estaría en la piscina metido O sea, es que estamos a 30 grados O sea, 30 grados según el tiempo.es El tiempo.es Ubica su termómetro Yo creo que en la sierra A tomar por culo En la sierra Hace más fresquito Aquí en ciudad Estaremos a 35 34 grados A la 1 de la mañana Joder De verdad Nos vamos a morir Nos estamos cargando el planeta Todo esto por culpa de Las palitas de plástico Las cucharas de plástico Los vasos de plástico Es que es verdad Nos estamos cargando el planeta La verdad Que iba a decir, tío Más respecto a eso Así es verdad Me acuerdo El año pasado Me fui con mi familia A una casa rural Ahí sí hacía calor No, vale No, el año pasado No, el anterior Bueno, el año pasado sí Pero eso no tiene nada que ver El anterior me fui con mi amigo A una casa rural ¿Cómo se llamaba? ¿En qué pueblo estaba, tío? Montemayor Un pueblo de aquí de Córdoba No me acuerdo Y yo A las 8 Hacía rasquilla para bañarse A las 8 Mientras tanto Aquí en ciudad Bueno, un calor increíble Pero a las 8 Hacía rasquilla Yo dormía con camiseta No, no, es verdad Yo con camiseta no duermo No duermo ni en invierno Con camiseta Pero me refiero Por la noche Yo estaba con la camiseta puesta Teníamos como una zona De... El jardín, ¿no? No sé por qué El jardín La terraza, no Jardín, ¿no? Por fuera Porque era Como la típica casa de campo Y yo tenía la camiseta Fuera, tío Puesta La puta camiseta puesta Porque hacía frío fuera Por la noche Así que... Así que eso La verdad es que el directo Me hubiera gustado empezarlo Muchísimo más antes Pero ha ocurrido así Como un problemilla Y me he tirado media hora así Media hora toti Literalmente Esperando Que se solucione No un problema Es un problema Personal No un problema de ordenador Ni nada ¿Sabes? Yo me he tirado... Que yo no podía hacer nada ¿Sabes? El típico problema Que no te incumbe del todo Pero te incumbe Y tú así En plan Esperando, ¿no? Esperando a que se solucione Para ver si puedo hacer directo O no O sea, he estado a punto De no hacerlo Y no sé, tío Tenía como ganas Tenía ganas De venir para la noche, tío Estaba aquí un poquito hablando No sé por qué Aunque no me escuche nadie Me suda el pene No sé Está muy a gustito, tío Es como otro ambiente Es como de chill La oscuridad La noche Tengo aquí las luces LED Le bajo Espera un segundo Esto está bien puesto Se sube solo Si lo bajo se ve mejor Ah, no Más no se puede bajar Se puede subir, ¿no? Pero si lo subo Se quema la imagen No, no, no No sé Está perfecto No sé Este ambiente Me gusta mucho La temperatura Y todo esto Me acabo de pillar un pelo Con esto de allí Hostia, qué daño me he hecho, coño Muy guay La verdad, el ambiente es muy guay Muy tranquilito, tío Pero hay una cosa que me raya Es que Eh No sé si resubirlo Esto a YouTube o no ¿Qué lives? Estoy sacando, ¿vale? Para el TikTok Y para YouTube Search No, porque el hijo de puta Lo restringe siempre A 8 minutos A 8 minutos, te imaginas ¿Vale? A un minuto 8 minutos Porque he dicho 8 ¿Dónde he visto yo un 8? Así que son la 1 y 8 Vale Eh, miquillo ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido Eh, me rayo ¿Cómo me has encontrado? Son la 1 de la mañana, tío Siempre hago la misma pregunta Son la 1 de la mañana Estoy yo aquí hablando solo Es tarde O sea, tengo un espectador Nada más Has tenido que scrollear Para abajo muchísimo Para encontrarme Lo raro que en el chaterino No me sale la notificación Tío, me aburro ¿Era de aquí de España? Bueno, si eres de España Son la 1 de la mañana Si no eres de España Pues evidentemente El horario puede variar, ¿no? Entonces Pues Dependerá, ¿no? De donde sea Aquí en España es tarde La verdad es tarde Y hace calor Mucha calor Encima estamos Hoy hemos entrado En la década Pero bueno Que eso ¿Qué estás diciendo yo, tío? ¿De qué estás hablando? De Madrid En Madrid No sé, está bien, ¿no? En Madrid No, la temperatura, ¿no? Yo que soy de Córdoba, tío Aquí es que en Córdoba Estamos a 30 grados Ahora mismo O sea Pero 30 grados Muriéndonos A ver, te estás hablando De los shorts Tío, los shorts En YouTube Que están muy bien Porque están rotos Lo mismo Tú subes un short Y tiene Mil visitas Y al día siguiente Subes Otro Que tú dices Y yo, este está muy bien Este va a tener Muchas más que el otro Una mierda Tiene 200 ¿Sabes? O menos incluso Entonces Es un poco aleatorio, ¿no? El algoritmo De los shorts Por ejemplo Hoy he subido uno Y tiene cero O sea Es lamentable Voy a mirarlo En el YouTube Studio He subido uno Lo tenía programado Porque se supone Que si tú programas Las cosas que subes Por ejemplo Publicación de Instagram ¿Vale? Tú Le pones el hashtag La programas Para el día siguiente Es como que le da tiempo Al algoritmo A recoger ese hashtag Que tú has puesto Y ubicarlo Saber a quién Se lo va a enseñar ¿Vale? Para que esté mejor Pues yo hice eso Bueno, yo hago eso Continuamente Yo lo programo Una polla Ha tenido cero visitas He tenido que hacer Un pabajo Porque solamente Me salen latinos Hostia, tío Los latinos Qué grandes son, tío De verdad Los seguidores de Rivers Let's go De Sammy Rivera Perdón Mira mi O sea El YouTube Studio Que tiene cero El search Este de los cojones Contenido Cero visualizaciones O sea Es rarísimo Esta mierda De verdad Es esto, ¿vale? Esto de aquí Cero Pero sin embargo Este Setecientas y pico Este es este El primero El primero de Yo no sé En mi canal Se llama Pipeales Parece que estoy haciendo Spanning voluntario Pero no No es un spanning voluntario Que estaba hablando justamente De este tema Que Que son muy aleatorios, tío Que lo mismo te tienen cero Que setecientas y pico Que doscientas Yo me acuerdo Una vez Mira Que dos Ah no Esto es un vídeo Dos mil y pico Vale Yo que sé, tío Es muy aleatorio Los shorts No se puede Filtrar por short A ver Yo quiero hablar Solamente de los shorts Efectivamente Setecientas Doscientas Este tiene Mil quinientas Trescientas Cuarenta Y seis Mil trescientas Es muy aleatorio, tío O sea, de verdad Es muy raro Pero sin embargo En tiktok He subido lo mismo Vea cómo va en tiktok Ahí voy ya por curiosidad En tiktok El mismo vídeo Tiene Ah, vale Ya sé Por qué lo ha recomendado Tampoco Porque me lo ha marcado Tiktok Como Los actos Que aparecen En este vídeo Se han realizado O supervisado Por Como que es peligroso Porque soy yo Comentando El Comentando como una vaquilla Por revienta Un tío ¿Sabes? Entonces lo ha calificado Como de que es peligroso Le voy a dar me gusta Por cierto Porque Soy un egocéntrico ¿Vale? Le he dado like A ver si sale A ver Voy a verlo un segundo A ver si se actualiza rápido Claro Por eso A lo mejor El short en youtube Claro Es el mismo Y youtube Es muy hijo de puta Con estas cosas A youtube No le gustan las palabrotas A youtube No le gusta Si es verdad Me sale Me sale que tiene un me gusta Lo raro es que No me sale Me sigue saliendo Que no tiene visualizaciones Pero aún así Me sale un me gusta En youtube Está roto Bueno eso Que no se si subis tío Resubis esto En youtube tío Por una parte me gusta Porque es como No se Me gusta Con el tiempo Vérmelo ¿Sabes? Porque soy un egocéntrico No le coño me refiero Que cuando yo sea mayor Más mayor Pues lo veo Y digo anda mira Lo que gracioso Yo como hablo de temas Doy mi opinión Sobre cosas Eh Yo que se tío Esas cosas molan ¿No? Con el tiempo Pero por otra parte Digo es que en verdad Tampoco estoy haciendo Yo aquí La divina papaya ¿Sabes? Me refiero No estoy haciendo yo aquí Un pedazo de stream Increíble Pero yo que se En verdad me sirve El problema es que A mi me gusta Hacer miniatura Y toda esta mierda Entonces yo si lo resumo Primero tengo que hacer Miniatura Y toda la pesca Esta El problema es que Yo que se No he tenido tiempo Este fin de semana Tío Por cierto También Hablando de no tener tiempo Me siento fatal A la nerea Que bueno Tu no conocerás Pero ha pasado por aquí Algún par de veces La operaron De la rodilla Paranoia No sé qué Me llegué a verla Fue el cumpleaños De una amiga nuestra Le guardo un trocito De tarta Y como yo vivo al lado Se lo tengo que llevar yo La tarta está caducada Ahora mismo O sea la tarta Yo no la he tocado Pero la tarta Ahora mismo está caducada Y yo no se la he llevado Por falta de tiempo Se supone que yo se la iba a llevar Esta mañana La tarta La chavala La pobre que está En su casa Con la rodilla Como un palo Y claro Yo me iba a la piscina A las 12 Tenía que No A las 11 y media Tenía que salir Y yo ayer me acosté A las 3 de la mañana O sea Reventado Me he despertado Hoy llorando A las 9 Y entre una cosa Y la otra Se me ha hecho tarde Mi madre metiéndome prisa Bueno paranoia 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 Porque encima la piscina Era de un pueblo O sea Que no es la piscina De mi barrio Que estoy aquí al lado O sea Un putadón enorme Pero bueno Es muy Yo que sé tío Me siento hasta mal tío Me siento hasta mal Es que yo soy una persona Tío Que se organiza muy mal El tiempo tío Como que me organizo muy mal Laza al lado Grande Que pasa Lucía Como estamos Y yo es muy tarde ya No hemos jugado tampoco Al 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 Alarre unicornio ¿Sabes? Se me ha pasado He visto un balón De fútbol Y me he obcecado con él Somos dos También te organizas más el tiempo ¿No? Es que es difícil tío No sé A mí es una cosa que me cuesta Es una cosa que me cuesta mucho tío Organizarme el tiempo No sé Como que no doy abasto Pero Yo es que en verdad Este claro Te has quemado tela Es que Yo es que me he hecho crema Me he hecho mucha crema Y mira que yo soy blanquísimo Pero Me intento curar mucho de eso Porque es algo importante Bueno eso Yo el tiempo Yo no estoy parado En todo el día O sea Siempre estoy haciendo algo Yo no me aburro O sea Es muy raro Que yo me aburra Porque siempre estoy con algo O estoy editando un vídeo O estoy haciendo un directo O si no estoy haciendo nada de eso Por lo menos me pongo un poquito a play O estoy Yo que sé Siempre estoy haciendo algo Estoy en el gimnasio Entre semanas Estoy Yo que sé O quedo con la gente también Los fines de semana Pero que no estoy El típico tiempo muerto Que te quedas con el móvil en la cama Horas y horas Sin hacer nada No O edito un TikTok de estos O edito una miniatura No sé tío En cuestión de cosas Siempre estoy haciendo algo Y aún así Y no tengo tiempo tío Como para hacer esto A una paranoia O estoy Yo que sé El otro día me lié A un servidor de Minecraft De polla Que lo he creado Para jugar con amigos Le he dicho de jugar Ahora me han dicho que no Digo bueno Tampoco En verdad En verdad Mejor Porque si yo me pongo Un jugador ahora mismo Minecraft A saber Ahora termino Entonces paranoia Y yo se ve raro El de este de arriba Donde pone el Tweet ahora mismo Se ve como raro Ah no Vale Que lo he visto como Lagueado No se va A lo mejor Ha sido mi impresión O lo que sea Ha sido mi impresión Ha sido mi impresión Totalmente Buah La puta calor De los cojones Tío La putísima calor Vamos a ver Hay una cosa que me gusta Hacer mucho últimamente Que es meterme En twitter Y ver las tendencias O sea O sea En directo Esto lo hago yo Todos los días Sabes Lo de ver las tendencias Lo hago yo Todos los putos días Pero en Pues yo estoy enganchado A twitter Pero en directo Me gusta comentarlo A ver Donde esta aquí Aquí no En Tendencias Esto Tendencias en España La primera tendencia Es Orange Orange Es una compañía De De internet Supongo que es Y porque Esta en tendencias Porque esta en tendencias Por cosas fachas Esto no pasa Esto no pasa nada Si os enseño Todo preparado Para la reunión Ejecutiva De Orange Un placer Conocerte Me marcho A sobar Muchas gracias Tío Por haberte pasado Aunque sea Un ratillo nomás Te lo agradezco Tío Que duermas bien Y que te pongas El ventilador Porque Si no Verás tú Va a aparecer mañana En un río Literalmente Que coño pasa con Orange Tío Cosas nazis Con Orange Pero que ha pasado Tío Están funando Tío Se ha suscrito Pero que me estás contando Ojo Ojo Se ha escuchado No he escuchado Se me ha olvidado Es que yo cambié la alerta Mira lo salgo yo Con billetes Hermano Que grande Que música se ha escuchado Se me ha olvidado Lo que me puse yo Para Que música tengo puesta Se me olvidó O sea Lo puse hace un montón de tiempo Y se me olvidó Con el Prime ¿No? Que grande Una risa de bebé Hostia tío Pero de esto Lo tengo que probar yo Voy a abrir El Stream Elements Y voy a ver lo que puse Stream Stream Labs Era ¿No? Era Stream Lab Era esto ¿No? Acceso Claro Llego sin meterme Iniciación con Twitch Que sí Que lo autorizo Pero si acaba de salir Hermano Me ha quedado blanquísimo Está la página Ahora mismo Super blanca Ya ¿No? Padre de control Cuatro alerta Probar suscripción Esto es una prueba Esto Esto que Vale Lo del This is a test Es que vale Esto Yo un rato me voy a jugar LOL Hermano Otro tarde Esto es que si tú quieres Puedes poner un texto Cuando te suscribes Y te dice algo ¿Sabes? Te lee algo Claro tú no has puesto nada Si llega a poner algo Lo llega a leer Hostia tío Me meo hermano Vale Con Orange Están pasando cosas nazis No sé el qué La verdad Me da toda la pereza leerlo ¿Cómo? Esto es mentira ¿Te imaginas que esto es verdad? O sea ¿Tú te imaginas que esto es verdad? Pone Esto es una captura Orange España Verificado y todo Para los que nos comentáis Sobre la opinión advertida En redes por una empleada De Orange Afirmar que en Orange Siempre trabajamos Sobre los valores De la diversidad E inclusión Así en Orange Tratamos igual A homosexuales Negros mujeres Que a las personas normales Tú te imaginas que no Esto es mentira Lo peor Hay gente que se lo cree esto Hay gente que se cree Que esto es verdad No, no, no Hombre Esto no puede ser verdad A ver Me voy a meter en Orange Voy a buscar A la página de Orange Oficial Ojalá fuera de verdad Pero por el meme Nada más Claro Orange No existe la página Esa cabrones Orange España No existe Si existe la página Verde Hostia Que me lo creio No vale Este es el tweet De verdad Hostia hermano Me lo creio Cuando he leído El principio Me lo creio Para los que nos comentáis Sobre la opinión advertida No se que Siempre te la vamos A ver las palabras Así lo que dice En estas líneas Vale, vale Hostia tío La opinión de un empleado Expresado en el ámbito personal No representa en absoluto Nuestra compañía Acaban de despedir A alguien Orange Porque ha dicho algo Nazi Seguramente Los menos nazis Vale Perfecto Segunda tendencia en España Chapote Amor ¿Esto qué es tío? ¿Esto qué coño? Lo de chapote Que te vote chapote Por si todavía no voy a enterar ¿Esto qué es? Que te vote chapote Que te vote chapote Que te vote chapote Ah Sánchez Que te vote chapote Esto parece Un directo de Un directo de De política No tengo ni puta idea ¿Vale? No sé quién es chapote No tengo ni idea Que te vote chapote Que te vote chapote Todo el mundo Todo el mundo que está diciendo Que te vote chapote En contra de Pedro Sánchez Deja mucho que desea De su apariencia De su inteligencia Bueno ¿Qué pasa López? ¿Cómo estamos? Que te vote chapote Mira a este hombre O sea Tú te vas a fijar de este hombre Con este vídeo Que no puede ni romper la carta No puede ni romper Le cuesta Mira Le ha costado Mira la cara de ira Mira la fuerza Que está empleando Pero ¿Quién coño es chapote, tío? Es que me falta un contexto Me falta logre de política ¿Eh? Que te vote chapote Sánchez Que te vote chapote Vamos a ver ¿Quién es chapote, tío? Es con T Ponlo con T A ver si sale Con TX ¿Sabes? Que te vote chapote Que te vote chapote Que te vote chapote Que te vote chapote Vamos, que te vote Chapote Que te vote chapote Que te vote chapote Hermano Hostia, ahora sí Voy a buscar quién es chapote Porque no tengo ni puta idea ¿Quién es chapote, tío? ¿Quién es chapote? Mira lo primero que sale Mira, mira, mira Cuidado, eh Cuando yo pongo ¿Quién es? Me sale ¿Quién es? Primero, chapote ¿Quién es quién? ¿Quién es el arrendador? ¿Quién es el turronero? Por la cara Por el que hace turrones, ¿no? ¿Quién es el arrendatario? ¿Quién es el mejor jugador del mundo? ¿Quién es Tamara Falcón? ¿Quién es Íñigo Nieva? ¿Quién es quién online? Hostia, jugamos al quién es quién online Primero de todo ¿Quién es chapote? Porque yo no sé quién es Federico Javier García Gaztelu Es un terrorista español Que perteneció a ETA Condenado por la justicia Y yo, ¿por qué le dicen esto, tío? Hostia, que lore No, no, no Yo aquí me he perdido Me he perdido El lore aquí me lo he perdido No me he esperado yo Que fuera un terrorista La verdad, sinceramente Nada que ver No sé No me he esperado para nada Tendencia en España Vamos a seguir Se ha puesto primero chapote Después de este directo Evidentemente La gente lo está viendo Primera tendencia en España Chapote O sea, normal, ¿no? Le hemos dado como alas Luis Suárez Franco Hermano, ¿pero qué está pasando, tío? Con las tendencias en España ¿Qué país se nos está quedando, tío? ¿Qué estamos haciendo? Tendencia en España Franco también Pero no tiene nada que ver con Franco No tiene nada que ver con Franco El... El... El de España, coño El dictador De hecho Me está saliendo una tía en teta Que se llama Roberta Franco Oficial Y me sale una tía en teta Ahora mismo en Twitter Cosa que no puedo poner Para vuestra desgracia Porque es como el nombre relevante No he puesto Franco Y todo el mundo que se llama Franco Me aparece Pero no tiene nada que ver con el dictador Golazo de Franco Díaz Y sale un jugador de fútbol Que se llama Franco Que no está disponible en el vídeo Porque es copyright Pero... Toma Esto no lo puedo poner, ¿no? Este vídeo lo puedo poner O sea, ¿en qué momento? Mira Lo estás viendo ¿Pero qué haces, hermano? ¿Pero qué coño haces? O sea, mira el vídeo Está... La mueve a pasar ¿Hay audio? No hay audio Lo primero de todo Que yo no sé Cómo está el semáforo A lo mejor estaba en... No sé, da igual El semáforo Imagínate que está en rojo Para la mueve Y está pasando Porque aquí la moto también No lo sé Pero aún así Hermano, si la estás viendo Párate Frena Por la mueve Mira lo que hace Se queda quieta Se queda quieta Te quedas quieta Aquí ¿En qué momento? Y en... Hostia, tío Hostia, tío ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Se queda quieta Vamos a mover En este momento ¿Qué coño está pensando la mueve, tío? Mira, mira Y en este momento Hostia, hostia Que no se para Y el de la moto ¿Pero por qué no se para el de la moto? Es que aquí hay dos fallos increíbles El primero es ¿Por qué coño la mueve se queda quieta? Y el segundo es ¿Por qué la moto no frena? Pero por lo menos que frene ya es de lejos Porque está pasando la mueve ¿Sabes? O que gire o algo No sé, coño Esquíbala con menos reflejo Que mi abuela, coño ¿Pero esto qué es? Claro Una hostia increíble Es como la típica La típica escena de película Donde atropellan al alce En las películas O al ciervo Literalmente Y para mí las tendencias ¿Cuáles son? Para mí las tendencias Rosalía Debería haber tirado para adelante la mueve Tendencia para mí Rosalía Rosalía Luciendo así en los últimos shows Y sale Rosalía bailando Pero no es nada relevante No Es Rosalía cantando Que no es nada polémico Ni nada Nada No hay nada chulo Viva Pandarina ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con Pandarina? Ah no Pandarnia Hostia Me ha pasado lo mismo que este chaval Mira Vi en los Trending Topics Viva Pandarina Pandarnia Y pensé que era Viva Pandarina Y me alegré mucho por ella Pero no Fui engañado Vale no Es Pandarnia ¿Y qué coño? ¿Qué es Pandarnia? ¿Pandarnia qué es? Los juegos del panda Yo qué sé tío Estoy rayadísimo con esto De verdad Voy a ver lo que es Lo del quién es quién Online ¿Quién es? ¿Quién online? Porque ya lo he visto antes Juega el quién es quién online Puedo unirme a una sala A ver Entro Nick Pibe Ale Esto lo puedo enseñar ¿No? No creo que pase nada Si lo enseño ¿No? Me va a salir un de este de porno ¿Te imaginas? ¿Por qué no se capta esto? Ah porque no tengo puesta la pantalla ¿No? Bueno lo pongo en internet Me lo suda Hola pibe Ale Quiero entrar a la sala Voy a entrar a esta misma Me da igual Escoge personaje Hostia de la princesa En La blancanía Es la más guapa ¿No? No La más guapa es Bella Hostia es Bella La más guapa Da ahí su nombre ¿No? Esperando oponente Voy a jugar ¿Quién es quién? Online por primera vez En la historia Toma ya No No se conecta nadie conmigo Ah vale Superhéroe Hostia Puedo entrar Hace 44 segundos Ah pero este soy yo Coño Andario también Jugas conmigo La Bella Si 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 ¿Ya? No no Hostia no me ganaré conmigo Tío Fugos con Maggi Fugos Club Barcelona Voy a entrar Que grande No veas el directo cabrón No lo veas Porque si no vas a ver Quien es cojo del personaje No lo veas No lo veas No lo veas Esta Villa No veas con la Villa No lo veas tío A ver espérate Voy a hacer una cosa Voy a elegir Voy a elegir a uno Y no lo vas Y no Y no No vas a ver quién es Ahora Ahora conecto la sala Yo quiero luego Venga vale La música Espera un turno de fútbol Con Maggi No cabrón Ya se está viendo Quien he cogido Cabrón Pero no lo mire Pero no lo mire No lo mire Quien soy Es que una pregunta Vale Es centrocampista Si 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 Que si es centrocampista Hijo de puta Como que no es centrocampista No es centrocampista El mío Entonces que coño es Vale Yo tengo que enviar Una pregunta El López Ha elegido Voy a preguntar Si ha ganado un mundial A ver Si ha ganado Una copa del mundo De aquí han ganado Un mundial Messi Piqué Piqué Ni esta Ter Stegen No No estaba con Alemania No No me acuerdo Buk Hostia Muy buena No ha ganado Vamos a ver Ha ganado El mundial De fútbol Si ha ganado El mundial De fútbol Tiene barba Bueno Espérate El López Haber elegido Seguramente A esto Por la puta cara Es de Brasil No Es de Argentina No Ha sido entrenador Español Vale Espérate Españoles ¿Cuántos hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nada Le hace esta pregunta Le hace esta pregunta Vale Perfecto Eso significa Que no es español Que paranoia De juego Tiene barba Eh Si que si Tiene barba Coño Como que no tiene barba Hijo de puta Tiene barba Cabrón Es que me está Atimado este juego El jugador Que yo he cogido Si tiene barba Que si tiene Hostia hermano Pues le tengo que dar Que no Por la puta Que esto está mal hecho El López Ha cogido de todo ¿Es el natural De Cataluña? A ver Eh No Esta pregunta Una mierda Alex Vidal Es español Y me está diciendo Que no es español Ninguno Este juego ¿Qué le ha hecho? Esto está mal Y Villa Es español También Cabrón Está retirado Ya está Esta es la mejor Pregunta que puedo hacer Ahora mismo Increíble Esto está mal Esto está mal Hecho Este juego está mal hecho Porque Villa Está retirado Y esto también Eh Mi jugador Está retirado Cabrones Está retirado Mi jugador Esto está mal hecho No está actualizado Es español La pregunta Si es español Es que Es todo Yo lo he adivinado En el primer minuto Venga Es que pregunta absurda Me va a hacer ahora El juego Este A los cojones ¿Es natural De Cataluña? Si Es natural De Cataluña A ver Porque no se me tacha Es de Argentina No Es de Brasil Tampoco Este tampoco Agro Mundial De Fútbol Tampoco Centrocampista Es que tampoco es ¿Qué pregunta Le puedo hacer Tío? Está en la cárcel Esta Porque no creo Que sea bravo Perfecto Me quedan dos Es que es de todo Cabrón Si lo he adivinado En el primer minuto ¿Es o fue portero? No Me lo ha adivinado A que el tuyo Era todo Era Dani Alves Hostia Era Dani Alves Versala Quiero jugar una De Princess of Disney Hace seis minutos Princess of Disney Venga Voy a coger yo La princesa La bella Tío Ya está Yo me diría Que era de todo He confiado muchísimo En esto ¿Va a jugar A esta bala Esta no va a jugar La Luan Esta No tío No juegan Hace dos horas Hace un momento Rosalvina Que va tío Esta palina está muerta Real Madrid No tío No cojas del Madrid Es que está desactualizado tío Coge otro tema Coge superhéroes Coge Pokémon Coge Youtube españoles Yo que sé Pero no cojas El Barça y el Madrid Venga Venga Lucía Vamos a jugar Este juego Métete Es quien Es quien online As Disney Vamos a jugar Pero no te pongas No mira la que yo voy a coger ¿Vale? En el directo Crea tú una sala Y cambio de princesa Un poco de esponja Pérdela Voy a jugar con mi prima Que me hace ilusión No tengo una a la mía Porque yo ya he cogido la bella Entonces es una Tontería Para salvar el personaje Ahí está Hace 35 segundos Entro No mira a quien me voy a coger ¿Vale? No lo mires Que si no Pierde toda gracia Voy a coger A ¿Quién coño es Esta Esta princesa Hermano Esto es una princesa Lady Maria Por la puta cara Eh Voy a coger esta Mierda He cogido una muy fácil Hostia tío He cogido una que es facilísima Cagadón 3 2 1 Cuidado que se viene Vale Van a preguntar Primero mi prima Ah es que pregunta Allende Ne iba a preguntar Eh No Vale ¿Su pelo es moreno? Si Vale Mi prima Yo creo que ha escogido Sinceramente A Alicia En el país de la maravilla Porque le gusta mucho Entonces Encuentra a su príncipe Lo podemos Es buena pregunta Porque Alicia No tiene príncipe Entonces Todas estas Se van a la mierda Daniel Está a la cárcel Y me ponía Que estaba jugando Ya 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 Por eso Está desactualizado El juego Por cierto Voy a poner esto En F11 ¿No? Eh Efectivamente O sea Vaya putísima Pregunta Increíble De hecho Mi prima Ha elegido A Alicia En el país De la maravilla Es princesa De nacimiento No Y me dice Hermano La que yo he cogido No es princesa De nacimiento ¿No? Si Bueno pues si Me he equivocado Vale Está considerada Como princesa No Espérate Su cabello Es rubio Ya está La tengo No es Alicia No es Alicia Vale Entonces Yo creo que es O Vaya O Lilo Su piel es morena La mía no O sea La mía La de mi princesa Y la mía tampoco La de mi princesa tampoco Vale A ver No he visto Vaya Y Lilo y Stitch Poquito Así que Voy a poner Lo de Su piel es morena También Es Wendy No creo que sea Wendy Genial Muy bien Es He ganado ¿No? Es Wendy He ganado Ah no Me queda Hostia O Mérida O Wendy O Wendy Hostia Que Wendy Al final Flipo La música Su villano Es un hombre No He perdido Era Mérida Tío No he visto esa película Esa es una arquera ¿No? Entiendo Mérida Era arquera Hostia Hostia Tío Joder Puta madre Tío Me creía que era Alicia Tío En el país de la maravilla A ver López Crea tú una La de vos esponja Crea siquiera La de vos esponja Tío Y jugamos Su mamá era un oso ¿Cómo va a ser su mamá un oso? Y a su papá Le daba miedo No tiene sentido eso Vos esponja Vamos a entrar Y yo no mira No mira No mira No mira No mira No mira Porque si no El personaje que me voy a coger yo Tiene que ser uno Del que yo me sepa El lore Un poco Entonces me voy a coger A A A A No me sé el lore de esto ¿Cómo me voy a coger este A este pavo Si yo no sé Su lore Tío Me voy a coger Yo tenía pensado Coger más Este que me gusta mucho Este me hace gracia Tío Me recuerda A Bueno me voy a callar Que si lo digo Si lo digo Se va a saber Que no miren López Tío López No miren quién es Ok A saber quién ha cogido López López yo creo que ha cogido A la profesora De la autoescuela La voz esponja Que no sé cómo se llama La verdad No está Tiene complementos en la cabeza Eh No No está la profesora No está Ah sí Señorita Puff Vale El López ha cogido Esta mujer Le voy a preguntar Si a un pez No Ha ayudado a superhéroes Tiene complemento en la cabeza Es un personaje A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esta es buena La tiene complemento en la cabeza De puta madre La señorita Puff Tiene un puto gorro De los cojones Tío Me lo debería Me has contado Tío Como complemento Perlitas pequeñas Es un personaje De avanzada edad No No es un personaje De avanzada edad Hijo de puta Para mí no es un personaje De avanzada edad Pero bueno Ya está Me obliga El juego A ponerlo Según mi crítica Que sí lo es Ahora lo voy a buscar Eh A ver No creo que el López Haya cogido Al El señor percebe Este Es masculino ¿Cuánto masculino hay? Uno Dos Tres Cuatro Esta es buena pregunta Si es masculino Si es femenino Buena pregunta No Puta madre Es masculino Tío Ha cogido al señor percebe El López ha cogido al señor percebe No me lo creo Joder Forma parte del crustáceo Crujiente Este tío me está viendo en directo Me está viendo en directo Te digo A moverlo Pero hermano Cabrón Como me va a coger A esta Este puto personaje secundario Que ha aparecido En siete capítulos Contado O en menos Incluso En cuatro Y te cojo al señor cangrejo Tío Hostia tío Hostia tío ¿He salido? Hostia he salido Perdón No 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 Hay alguna sala chula Creo que hace poco Es que me gustó Y una persona random Tío No no Putadón Vamos a la última Voy Venga vale Super Mario Hostia Nick Eh pibe Andalucía Manda Y yo Ya está en uso Mi usuario Claro hijo de puta Si lo he puesto yo Pibe Alex Con una Ya está Hijo de puta Super Mario Entro Vale No me mira el personaje Que voy a coger ¿Vale? No está huesito Me cago en tus muertos Vale No pasa nada Voy A cogerme Sin ningún tipo De miramientos Este personaje Y me la suda Y me la suda Y mi prima Se ha cogido El mismo Que yo Creo A ver Primero siempre Pregunta a ella Vale muy bien La adivina la primera ¿Te imaginas? ¿Viste de color rojo? No Muy bien Pregunta Yo creo Que la pregunta De si tiene zapatos O no Puede ser buena Porque la mayoría De aquí Tienen zapatos Si por lo que sea Perfecto No tiene zapatos O sea Si tiene Perdón Si tiene Yo es como Difícila Porque cuesta más Cabrón Esto es competitivo ¿Sabes? Seguirle que se está jugando Aquí dinero O algo ¿Tiene la boca abierta? Si Putadón Vale A ver que pregunta Hago yo Hace magia Una tontería Pregunta Nada Viste de color amarillo ¿Es o viste de color amarillo? Me queda Una Dos Tres Cuatro Se puede Bueno Bueno Se puede venir Buena pregunta esta Muy bien La verdad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Die 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 Ha elegido Saigai Tío Mi persona Es masculino Eh Si Putadón Mi prima Ha elegido A Saigai Es un bebé No No ha elegido un bebé Es un villano A ver Lleva complemento en la cabeza Tiene pelo La de lleva complemento en la cabeza Buena Esta es muy buena Buf Saigai Saigai Yo creo que mi prima es el Saigai Hermano Toda Lleva un complemento en la cabeza O sea Eso no es su cabeza Es un puto gorro Tío Me están robando Viste con ropa No A ver A ver A ver A ver A ver Es villano 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 No es villano Mi prima ha cogido A Yoshi La de la boca abierta No Si la tienen todos Cagadón 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 Se nos complica Mi prima yo creo que ha cogido Al Yoshi Tío Mi personaje es villano No es villano Tío Hijos de puta No es villano No es villano Hijos de puta A ver Los tres que quedan Tienen la boca abierta Masculino Hay dos Y femenino Uno Aunque yo creo que Yoshi Un poco es mafrodita Pero bueno Femenino No Un bebé tampoco Es un villano Tampoco Compreme toda la cabeza Ya la he hecho Tiene pelo Aún es birra de Bowser No viste con ropa Puede ser buena esta pregunta Si a Yoshi triunfo Y yo 710 puntos Te has llevado tú hermano He ganado Let's go La última Ya está ya la última Sabía que era Koopa Hostia Es que me gusta mucho Tío Mi Koopa Te pido No Lucy Pues muchas gracias Tío Por haberte pasado Te lo agradezco Un kiss para ti Y encima por la sub Y todo Joder Anda que no Vale Vamos a seguirme A los tweets Vamos a seguirme A los tweets Son ya las 2 Quedan 10 minutitos Para las 2 El hombre este Últimamente está Siendo muy tendencia Sobre todo por TikTok y cosas así Pero no sé por qué Voy a verme Este vídeo un segundo Porque la gente dice Que le da rabia ¿Qué es panchito? Gente pancha No Porque lo repite tanto la gente Eso no es un insulto Sí que lo es Ah Pues No lo sabía Entonces ¿Cómo se le dice A los panchitos? Para poder nombrarlos Pensaba que eran panchitos Latinos Ah Que los latinos Son panchitos Es que como no me junto Con extranjeros No tengo mucha idea La verdad De eso Que es panchito Esto que es Este vídeo Esto es coño O sea Lo primero Las pintas De Cayetano Que me llevan notas ¿Vale? Eso lo primero Para tenerlo aquí Vamos a verlo en contexto O sea La pinta De Cayetano Que me llevan notas Que para empezar Está muy mal Meterte con el físico De la gente Pero Pero se pueden sacar cosas Tío Según como ve a una persona Vestida O su forma de actuar Se pueden sacar cosas ¿No? De la ideología Que puede apoyar o no ¿No? Y Y en este caso Un poco facha ¿No? O sea Un poco Un poco racista ¿No? El clip este Que vamos a ver ¿No? Me refiero Panchitos ¿Y cómo se les llama A los panchitos? Pero hijo de puta Que los latinos Son panchitos Entonces tú ¿Qué te creías Que era un panchito? De Pancholandia O sea Hay un país Que se llama Pancholandia No lo sé tío Es muy raro esto ¿No? Es que Me da rabia también ¿Qué comentario pone la gente tío? La agresividad que me ha producido ver esto No A mí A mí no es agresividad A mí es como surrealista ¿No? Esto Por Dios No lo hagáis famoso Es que esto lo que ocurre tío Esto lo que ocurre Esto lo que ocurre tío Se le va a hacer famoso tío Se le va a hacer famoso Se le va a hacer famoso este pavo Le hacemos más de la mitad de la difusión Por reírnos Por criticar Ignorar y bloquear Literalmente Sabemos de sobra como son No quiero reírme más de ellos Quiero que no gane el 23 Esto ya es una cosa Una referencia a España Me temo lo peor Tarde Pero no creo que este hombre Se vaya a ser famoso ¿No? ¿De dónde es el gorro? No tengo gorro ¿Y ese sombrero? ¿Qué sombrero? ¿De dónde es el gorro? Y un puto del pego que me lleva ¿Sabes? Parece que tiene un gato ahí acostado Soy un hijo de puta Me estoy metiendo en el físico Perdón Perdón Es que me pone nervioso La gente así me pone nervioso tío De verdad O sea pero que paranoia es esto tío Porque este chaval es como se llama Alberto González Vamos a inspeccionar un momento El perfil del chaval este Tictor Y mete tan directo Alberto González ahora mismo Alberto Alberto González Alberto González Efectivamente aquí está Este hombre ¿Qué hace? Está en directo ahora mismo este hombre Boludo Sí boludo Que está en directo Es que si me Si me molesta que me pongáis cosas en la cara Imaginad lo que me molesta que pongáis corazones Y cosas de amor que no sé ligar Pero nada Cero No, no No hace falta que lo jure De verdad ¿Se puede tener menos sangre que este chaval? ¿Qué hace? ¿Se puede tener menos sangre tío? No, no tengo pareja Tampoco hace falta que lo jures Mira tú que yo me lo suponía ¿Puedo ver qué hace? ¿Puedo ver su contenido? Me voy a hacer un colacado Con las cenizas De tus muertos A ver, pero da que en los comentarios La mayoría son Riendose de él ¿No? Pero En este momento En este momento Me piro del perfil este Porque bastante mierda he visto Y estoy muy tranquilito tío Estoy muy tranquilito No tengo ganas de ponerme nervioso Es muy tarde ya O sea, me adormí ya mismo Que me voy a beber un poquito de agua Y me duermo Así que no No tengo ganas de ponerme nervioso Me salgo Porque yo voy a estas cosas Es como que No sé Caliente ¿No? Me siento como caliente aquí Y dan ganas Pero no O sea, vamos a ser Responsables emocionalmente ¿No? A ver Vamos a seguir viendo Twitter Un poquito por aquí A las 4 no duermo Hasta las 4 no duermo yo Caliente estoy yo Hermano Que hace un calor normal O sea Ha sonado muy mal Lo que has dicho Pero es que estamos en Córdoba O sea Sé que era por la calor Estas cosas Esto me gusta más leerlo La verdad Esto sí Es de mi grado informarles Que he cagado como 30 minutos Non-stop No sabía que tantísima mierda Podía salir de un ser humano Me siento nuevo Y puro Esto sí, coño Esto yo lo leo Y me pongo feliz, tío No sé Me imagino Yo me pongo en su piel Lo feliz que tiene que estar Era leer el capo Cagando durante 30 minutos Porque eso es Un placer de la vida Y ya está Es una realidad Hostia, ¿qué hago? No puedo scrollear en Twitter Como me salga aquí algo raro Que Twitter Es lo típico de que Se le va la olla a alguien Retuitea un asesinato múltiple Y me aparece en el timeline El otro día Os lo prometo que yo vi ¿Cómo era? Me salió en Twitter Un vídeo, tío En Chile No sé, vale Un autobús Está pasando una chavala Y un autobús Pero era por la calle Pues el autobús gira Y hay una farola en medio La chavala se queda atrapada Entre la farola y el bus Se queda atrapada Por el cuello Por la cabeza Murió Pero no es que solamente murió Es que el vídeo que salía Era el autobús Tirando para adelante La chavala parada Esto periódico Se le caía la cabeza Decapitada Y yo esto lo vi En Twitter Esto es en calzones ¿Quieres que te lo ponga Yo todos los días? ¿El qué? ¿El qué? ¿Que me lo pongas tú? ¿El qué? ¿Que estoy leyéndolo? No he entendido ¿Que me lo pongas tú? ¿El qué? Es que me he perdido ya Del tema Pues vi como se le caía La cabeza Tío La chavala Evidentemente yo pongo esto Me permabanean de Twitch De por vida Me tengo que ir a Geek Me tendría que ir a Geek Esto pasa tío Este chaval se va a hacer Famoso por los memes Pan Con mermelada Mira al otro lado Croissant Con fucking café Mira al otro lado Pan 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 Panther Milleurista 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 Es como fuck Yo no puedo durar mucho aquí ¿Sabes? Hermano pero que ¿Por qué hay tantas personas En suerte en la vida? ¿Por qué? ¿Cómo? 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 Robbie Williams El famosísimo cantante Bebiéndose Literalmente A chorro ¿No? Porque Bebiendo Del tirón Una putísima botella De cabreiroa ¿Pero esto qué es? Esto es lo mejor Que voy a ver hoy Mejor incluso Que lo de ala El capo ¿Eh? Tú, 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 tú Qué capacidad Encima está tumbado ¿Eh? Hostia Hostia Qué puto genio Hostia Qué puto genio Pero cabreiroa No es español Tío O sea Cabreiroa Es española ¿No? O sea Está Robbie Williams Aquí en un hotel El de Tarragona El de Tarragona Tumbado Bebiéndose Seguidamente Sin parar Una botella De cabreiroa Por la puta cara Tío Los comentarios Los comentarios Va a ser lo mejor Este no ha visto a mí Llegar a casa de fiesta Pero ¿Por qué no se ahoga? De lo mejor que ha vivido En décadas Ah, porque ha tenido un concierto Vale, venía de un concierto A lo mejor está en España El chaval Claro Si no, no tiene sentido Y poquito más en Twitter La verdad Que hoy es el día Tranquilito Esto Que sepáis Yo sé que esto Pueden ser gemidos Hostia, tío Esto es realísimo Tío Esto es súper real ¿Eh? Eso O los que están cortando El puto césped Hostia Lo que me parece a mí Tío Hostia, tío Cuando cortan Los árboles O los césped Fuera Que se escucha Bastísimo Madre mía No, no, no Desde luego De luego Algún vídeo más interesante Esto de coño Esto no lo puedo poner Porque es un dragón Hostia No puedo poner esto Esto yo creo No se puede poner Y mira Y lo pongo ¿Sabes? Hermano Esto que puto bicho Es un dragón de komodo Y esto es como un ciervo Muerto Se lo va a comer en directo No, no puedo poner esto No lo puedo poner esto No lo puedo poner Hostia, hostia, hostia Hermano Se lo Voy a retransmitirlo ¿Vale? Se lo está literalmente Comiendo Sin masticar Se lo está metiendo En toda la boca Sin masticar Hostia Cuando se lo coma del topo Lo pone a lo mejor Cuando le quede una uñita Afuera, ¿no? A lo mejor no Puedo ponerlo, ¿no? Hostia Pero hermano Pero con ese bicho Es que no te hace falta comer ¿En cuánto? En un par de meses, ¿no? No, en un par de meses No, a lo mejor En un mes, ¿no? Una comida al mes Este bicho Ya está Porque entre queso Se digiere Y no, tío En el estómago Mira Yo creo que No, todavía no A ver Estrágatelo un poquito más Un poco más grande Un poquito más grande Ahí está Ahora sí Míralo Las patillas Esto de aquí No se ve ahora mismo Le quedan las uñitas fuera No, no, no se ve Porque está el puto marco este de los cojones Ahora se la ha comido entero Tócate el nabo Y ya está Y se queda pillado el vídeo Se me ha quedado pillado el vídeo, tío ¿Por qué? A ver Lo voy a poner otra vez No, no No, no No me va Se ha rayado tu vida Bueno, de igual Tampoco tan importante, ¿no? Tampoco súper importante Estoy intentando a ver cosas en Twitter Así interesantes Para comentarlas Pero tampoco veo mucho, tío No sé por qué Está como El Twitter hoy Está como No mola Aquí se van a pelear, ¿no? Un vídeo de pelea Nada, típico vídeo de pelea de discoteca No lo voy a poner Mira la Kisly La Kisly La Kisly La verdad que no la estoy siguiendo, ¿eh? No la estoy siguiendo, tío La Kisly No, tío No hay nada interesante en Twitter Son tomames Son tomames Y cosas que ya he visto Es verdad, tío Lo vi Lo vi Lo de Salva a Netflix Lo vi, tío Te vas a comprar a Netflix O la mano Lo tienes ya, ¿no? Probablemente no Pero he entendido algo Como que se tienen que ir A grabar a Estados Unidos ¿No? ¿O no? Sí, ¿no? Tienen que ir como a Estados Unidos Porque van a ser como Es verdad Era como algo De buscando trabajo A ellos en Estados Unidos Es una paranoia Es una paranoia Es una putísima paranoia Que está gracioso Sí, pero vamos Me salen videos de política, tío No quiero ver política, tío No quiero ver política, tío No quiero ver política, tío Esta gabe de tricks Pero en versión buena, ¿no? ¿Qué va, tío? Me voy a ir ya a dormir La verdad Me voy a ir ya Porque yo quería hacer Un directo cortito Quería ver si había Algún tema chulo, tío De conversación aquí en Twitter Pero estoy viendo que no Los otros dos días Era como interesante Pero hoy no, ¿eh? ¿Cómo? Qué grande Este chaval de aquí No sé si lo conocéis Hace como videos de risa, ¿no? Y pone Claro, este ahora es cuando nació No sé si te suena A mí, sí Sube videos de risa Entonces dicen que eso Que los doctores le dijeron Que se moriría 48 horas después de nacer Pero que Que no lo han operado Pero muy bien Que nunca lo haría No sé qué Pero que tiene 31 años No sé qué Y como que sobrevive Por sí mismo, ¿sabes? También te digo Aprender a caminar A lo mejor lo veo demasiado Pero bueno Vamos a poner algún video De este chaval Es como humorista, ¿no? ¿No? Un video más cortito Ah, que ha sacado un juguete Vale, que ha dado una publicidad Porque ha sacado un juguete Vale, 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 vale Para no ya Para no ya Bueno, eso, el foneta no me lo he echado Porque es que me voy a ir Literalmente ya Ya, ya, ya O sea, estoy como con ansias, tío Como la esperanza De que haya algún video más Pero no hay No hay, no hay ningún video más Esto puede estar interesante Cuidado, ¿eh? 10 imágenes impactantes Sobre la psicología Y la vida Tú te quedas algo más, ¿no? Yo me iría a dormir Si fuera tú también, ¿eh? La verdad, sinceramente Esto es verdad Cuando piensas demasiado, tío Como que te rayas tela Pero cuando te paras A pensar las cosas O sea, cuando piensas demasiado No es lo mismo Que cuando te paras a pensar Cuando piensas demasiado Sin pararte Y otra cosa es ya Tú Dejas lo que estás haciendo Y piensas sobre los diferentes problemas Individualmente O sea Primero en uno Luego en otro Eso es diferente, tío Entonces es verdad Que ahí se ve la claridad Y en eso En eso a lo mejor Yo soy muy organizado Pero eso yo creo que tiene que ver Mucho con la organización Que tú tengas en la vida Me refiero Parece una gilipollez Si tú eras organizado A la hora de guardar Tu ropa O el frigorífico O tener organizado Tu escritorio Tener organizado Los zapatos O yo que sé ¿Me entiendes, no? Para mí Era una persona Que era capaz de Ser organizado También mentalmente Y yo por ejemplo Verdad que En eso Si soy organizado Pero porque yo también Soy organizado por fuera ¿Sabes? Soy organizado por fuera Con mi cuarto Con mi casa Con mis cosas Pues soy organizado Por dentro Tío En mi mente Yo soy bastante organizado Y no me gusta No me gusta Empezar una cosa Sin acabar otra ¿No? Hay muchos ejemplos Por ejemplo En el En Youtube Tío Cuando No Hasta que yo no acabe El putísimo juego De Cry of Fear No empecé a jugar El GTA Hasta que yo no acabe De jugar el GTA Que lo tengo pendiente No voy a empezar Otro juego Para no acabármelo Pero porque es como Me gustan las cosas En orden ¿Sabes? No me gusta empezar Una cosa Luego otra No acabarla A una paranoia Tío La siguiente imagen ¿Qué es? Apagar las emociones Afrontar las emociones Si tú apagas la emoción Lución mental Esto no entiendo muy bien Si tú afrontas Las emociones Ah vale Sí Esto tiene que ver En esto yo por ejemplo No soy No tengo tanta suerte De ser De tener esto Por ejemplo No soy mucho De De reflejar Cómo me siento Con Todo el mundo A lo mejor Solamente con las personas Más importantes Pero son O las personas Las que más confío Depende No es que es difícil Tío Para mí Esto Es difícil Para mí Decir cómo me siento Tío A lo mejor Hay cosas Que me sientan mal Que no las digo Cuando estoy feliz Si las digo Tío Pero cuando estoy A lo mejor Más triste No Y me callo Y no Y lo reprimo Pero no por Nada Sino por Porque para mí No sé por qué Mi mente funciona Con que eso es Como una muestra De debilidad Y que no sé De No es bueno hacerlo Tío Es como raro Es muy raro Eso Tío Entonces Cuando yo estoy mal A lo mejor Pues no lo digo A lo mejor Lo digo De vez en cuando Pero no lo expreso Todo Como es ¿Sabes? Lo maquillo un poco Para no ya Tío Eso yo sé que está mal Pero es que no sé Tío Es que Es como toda la vida ¿Sabes? Como arriba Arriba tengo yo la suerte De ser una persona Con claridad En la mente Tú no lo dices Tampoco Es que eso Tío Arriba yo tengo suerte De ser una persona clara Mentalmente pensando las cosas Evidentemente Hay momentos de felicidad Hay momentos de tristeza Pues yo en los tristezas Tampoco lo digo Y a ti pues Te pasa lo mismo Tampoco lo dices Como que nos reprimimos Un poco más en eso ¿No? Ah es difícil O sea Es que Es que te comprendo Porque es que Evidentemente Es que me pasa lo mismo La constancia No significa todos los días La constancia Incluye Hacer Pausa Si la verdad que Si o que tío A ver Esto es lo típico Que yo Que yo Te digo que tú A mi me puedes contar Lo que sea Porque nos conocemos Desde mucho tiempo Y yo te puedo dar Mi opinión Y toda esta mierda Que si Pero evidentemente Todos sabemos Que no lo vas a decir Porque A mi me pasa lo mismo ¿Sabes? Yo sé que yo tengo O a lo mejor A mi familia O tengo a mi novia O tengo amigos Pero Pero como que No me sale decirlo Tío No sé por qué Prefiero guardármelo dentro No lo sé Tío No lo sé Es una paranoia A lo mejor Un día se me va la oye Y lo digo ¿Sabes? O sea Y Coño Que no es ningún tema Ahora mismo No estoy pensando En ningún tema Ahora mismo Estoy diciendo En general Cuando me pasa algo O sea Cuando me pasa algo Y me callo Pero no es Ahora mismo Ahora mismo No hay nada Ahora mismo Estoy bien ¿Sabes? Yo que sé A lo mejor Un momento puntual O un día malo O una situación Que te ha ocurrido Que no te ha gustado ¿Sabes? Esas cosas A las que me refiero No ahora mismo Que me pase nada Exactamente Influyente ¿Sabes? Bueno La constancia No significa Todos los días Eso Es verdad Es que hay mucha gente Tío Que se cree A lo mejor Va al gimnasio ¿Vale? Imagínate El gimnasio Es que es lo típico El típico ejemplo Si falta un día Al gimnasio Es como Hostia Ya le he cagado Me he cargado La rutina Se desmotiva La persona Y pues A lo mejor Ya empieza Como a faltar más Porque se viene abajo No pasa nada Coño Por falta un día Al gimnasio Tío ¿Sabes? No pasa nada Lo importante Es que tú sepas Hacer algo Hombre Es un problema grave Eso la verdad O sea Que tú te quedes Encerrado en casa Eso le pasa a mucha gente La verdad Eso le pasa a muchísima gente Como que Es su espacio seguro Él está en su casa Con Con su rutina Y con sus cosas Que ya conoce En vez de salir A descubrir Nuevas situaciones Le pasa a muchísima gente Tío ¿Sabes? Incluso A ver A mí también me pasa Tío A veces ¿Sabes? Me refiero Incluso a lo mejor Yo me tengo que mini Obligar A salir un poco Con personas diferentes ¿Sabes? O hacer algún plan Diferente Y Yo creo que eso A Cádiz Que te encanta Es verdad Pero me refiero Que tú No te mueves De sitio Donde A sitio desconocido No te suele mover ¿Sabes? Te vas a Cádiz Pero porque Ya has ido muchas veces O te quedas en tu casa Porque ya sabes Cómo es Pero Es verdad que A veces Es bueno El tema de Autoempujarse Autoobligarse A hacer Algún plan Fuera de lo común Para ti Ya no Antes sí Es por la pérdida De confianza En mí mismo Claro O sea De eso es lo que te estoy hablando Te tienes que mini Obligar A hacer Un plan diferente Por ejemplo Un plan diferente No es ahora Que te vayas a hacer Puenting No Yo de eso No estoy hablando Si tú no sales Nunca a la calle El tema de salir a la calle Con amigos O lo que sea Es un plan diferente Para ti Pues Eso me refiero O si tú no sales A hacer deporte Por ejemplo Pues sales a hacer deporte O si tú no No puedo jajar Puenting mucho vértigo Ya coño Es broma Es broma cabrón No te hablaba de eso Era una broma Eso Era como una Una exageración ¿Sabes? El tema de Si tú no sueles leer Autoblígate a leer Y así vas conociendo un poco Si las cosas te gustan O no Yo por ejemplo A mí No me gusta Sitios con la música muy alta Rollo discoteca Rollo Yo he ido alguna vez A una discoteca A ver Yo una discoteca Como tal No Yo lo más cerca que he estado Ha sido La típica fiestecilla En un bar O las típicas casetas De la feria Que son rollos Como muy parecidos Porque son sitios Antros cerrados Con música a tope Con luces de colores Y con mucha gente Me he auto obligado A ir Si Un par de veces Sin muchas ganas Claro Porque iba gente Que yo conocía Y tal Entonces yo ya lo he probado Un par de veces Lo he probado Y no me gusta La toma por culo No voy a seguir yendo Porque sé que no me gusta Es cuando pruebas una comida Que no te gusta la prueba Y tú pues ya decides Si la vas a seguir comiendo O no Pues es lo mismo Pero a lo mejor Yo he probado Cualquier otro plan Yo que sé Quedas con un Un amigo nuevo Yo que sé Me refiero Conocés a gente nueva Y tú dices Hostia Es que lo peor Es que sé lo que me gusta Pero me auto encierro Por ejemplo Dime un ejemplo De algo que te gusta Un ejemplo ¿Sabes? Eso Quedas con gente nueva Y cosas así Yo pues Depende de cómo sea la persona Pues me gusta Y pues yo ahí sí repito Y allí es como Va valorando tío Lo que te gusta Y lo que no Pero Te tienes que auto obligar A salir Porque a mí Eso también me pasa Que digo tío Ahora voy a ir a este lado Tío Que pereza hermano No tengo ganas de ir Bueno venga Voy ahí O sea A lo mejor Me lo paso bien Y todo lo malo Que pueda pasar Que no me guste Y me vaya a mi casa Voy Eso lo ocurre tío Eso lo ocurre Si no te juntas Con gente nueva Es como La práctica se pierde Se pierde Se pierde Se pierde Pero dime un ejemplo De algo que tú Que tú me has dicho Que tú ya sabes Lo que te gusta Pero que te auto encierra Dime un ejemplo De algo que te gusta Tío Un plan Una actividad Que te guste A ver si la podemos Valorar Me refiero A ver si podemos Poner un ejemplo O podemos verla A ver como se puede hacer Para que te auto Obligas Jugar a fútbol Claro El tema de dar un paseo Con Con gente que conoces Solo Como el paseo Porque hay mucha gente Que le gusta pasear sola O gente a la que no le gusta Pasear sola Y siempre tiene que ser En compañía ¿Sabes? Lo que si sería bueno Te gusta el fútbol Y te gusta Claro Y te gusta la gente Fútbol y gente Dime algo más También que te guste Aparte de eso Para intentar aislar Para tener más herramientas De las que puedes tirar Claro Porque yo estaba pensando Que te uniera No a un equipo de fútbol Eso es basiquísimo Piscina Vale Si tú te apuntas A algún sitio En el cual Se hagan actividades O lo que sea Típico Campamento ¿Sabes? En el que van Yo que sé Pasa que De adulto No sé si hay Típico campamento En el que van los chavales Y las chavalas Y hacen cosas Hacen juegos Hacen actividades Hacen ¿Sabes? ¿Cómo se llama esto tío? Hacen dinámicas Cosas así ¿Sabes? Puedes conocer a gente Tío Puedes conocer a gente En igualdad de condiciones Todo con todo Porque sería Sería todo nuevo En verdad Y ahí ya pues puedes Sabes con quién Hacer un plan Con quién Hacer otro ¿Sabes? Hay alguien a quien le gusta más andar Pues te vas a dar un paseo ¿Hay alguien a quien le gusta más la piscina? Pues te vas a la piscina Me quité para tener más rato jugando en el parque Claro Pero eso era Eso fue hace muchos años Pero no sé si de mayores hay tío Pero esa cosa Mira por ejemplo Ahí tienes un hilo en el que tirar El tema del De apuntarte a algún evento Claro cabrón A ti te gusta mucho La cocina por ejemplo A lo mejor Algún curso de cocina Que yo sé que tú estás estudiando cocina Pero aparte de eso Típico curso de cocina Por las tardes Puede haber gente De diferentes edades Tío Puedes conocer Un entorno social nuevo Coño pues vuelve Me refiero Yo Tú ya sabes las herramientas Entonces Lo que pasa que Te tienes que auto obligar Eso es lo que te pasa Tienes que auto obligarte A hacerlo ¿Sabes? Si a mí cuando me dijeron Yo que sé Me dicen Ale te vienes con nosotros Que vamos a hacer esto Y a lo mejor yo no tengo ganas Pero me auto obligo Ya he repetido cuatro veces Y no puedo más ¿Cómo que no puedes más cabrón? Pero apúntate No pero Apúntate a un curso De estos típicos De por la tarde No a un curso de estudiar A un curso de estos de Curso de cocina Con un No sé Y vas por ahí por la tarde Cocinas Cosas Que eso hay mucho No a unos estudios Como tal A un cursito De cocina No sé si me explico No un grado Ni nada Ni Para ser cocinero No 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 Un curso De gente que va A pasárselo bien Y a cocinar Tranquilo Como un hobby Como un Club de lectura ¿Sabes? Pues en vez de leer Pero para cocinar Coño pero si no lo digo Porque No lo digo Para que aprenda Yo lo digo Por un entorno social Como los que se apuntan A un club de lectura Se apuntan Para leer entre ellos Contarse las historias Creo ¿No? Que no tengo la puta idea De lo que iba en el libro Que se han leído Tal y cual Se conocen No sé qué Van quedando una vez a la semana O dos No lo sé Y coño Es un estímulo social Bueno tío De todo eso Está lejos de mi ahora mismo Te tienes que autoobligar Eso es Tienes tú que hacer El esfuerzo mental De hacerlo Si tú no te pones El esfuerzo mental Nadie lo va a hacer por ti Nadie Pero eso te pasa a ti Me pasa a mí Le pasa a tu vecino Le pasa a todo el mundo Si la gente No se autoobliga A veces A hacer las cosas Se quedan sin hacer nada Y es triste No es triste Es triste la gente Que no lo hace La gente que no lo hace Si me da cosillas A veces es difícil tío Pero Es que la vida es así tío La vida es así Que no te puedo decir Más nada tío Tienes que autoobligarte Eso El tema de la constancia Que Que estás hablando hermano Me he ido ya La constancia Lo suyo es Lograr Que algo se mantenga En el tiempo Y cuando Digo que se mantenga Venga tío Muchas gracias Lo que yo me voy a dormir ya Me voy a dormir ya Descansa tío Bueno descansa No si te vas a jugar GTA coño Es fabila El tema de la constancia Tío Que tú consigas hacer algo Que se alargue En el tiempo A lo largo de los años No hace falta que Lo hagas Todos los putos días De tu vida ¿Sabes? Si lo haces Todos los putos días De tu vida Algún día fallarás Por algún compromiso O te pondrás malo O lo que sea Entonces Eso Mientras se mantenga Con los años Eso es ¿Sabes? Y si falla un día No pasa nada Pero mira Lo importante es que Este mes Lo haya hecho A lo mejor El mes siguiente Lo haces Haces más días Que el mes anterior O haces menos Pero lo sigues haciendo No sé si Explico el punto Mente abundante Crecimiento Eh Si También fácil Si tú tienes una mente abundante Te impulsa Esto es la metáfora De la balanza Te impulsa a crecer ¿No? Si Oye Coño Tienes más posibilidades ¿No? Piensas más Estás más abierto ¿No? A nuevas situaciones Y a nuevas experiencias ¿No? Y las nuevas situaciones Y las nuevas experiencias Hacen que crezcas Como persona Porque tienes fallos Y de los fallos Se aprende ¿No? Supongo Es como una buena teoría También te digo Estoy emporrado Tengo un sueño Lo mismo increíble Trabajo aburrido Eh Esto ya un poco de Quiero Quieres ser tu propio jefe Trabajo aburrido ¿Te das menos dinero? ¿Y dura 24 horas? No No entiendo esto Este no entiendo Poseer un negocio Tú que sabes hermano Si te va mal Este no entiendo Si te va mal Puede que sea La flecha para abajo Esto es un poco El lobo de Wall Street ¿No? Esto es el típico chaval Que se cree que compra Yo que sé Trabaja en el McDonald's Y se cree ya que Es literalmente En Leonardo DiCaprio En En el lobo de Wall Street ¿Sabes? El día que la gente Empieza a creer en ti El día que la gente Empieza a creer en ti El día en que la gente Empieza a creer en ti El día que la gente ¿Cómo? Cuando consigue el logro Es el día en que la gente Empieza a creer en ti Pero cuando empieza El camino hacia el logro Es el día en que la gente Es lo mismo ¿No? No entiendo No entiendo este Soy gilipollas Tengo sueños Se he juntado a dos cosas Esto no entiendo Tío No entiendo No entiendo Tío No entiendo O sea Esto no entiendo Fue de dudas Mira tu adversidad Crítica Mentalidad y crecimiento Esto es fácil ¿No? O sea Esto es que no hace falta Ni explicarlo Este no hace falta Ni explicarlo Como que te protege ¿No? Tu mente es un Paraguas Bueno Una protección ¿No? Ante todas estas cosas Que aún así Alguna puede entrar De vez en cuando Pero A lo mejor yo un paraguas No lo reflejaría Yo reflejaría No sé que reflejaría El dibujo Porque muchas pueden entrar Pero lo importante Es que la mente Lo sabe aislar Lo sabe sacar Es como un repelente ¿No? Puede ser un repelente Me lo he dicho ¿No? En vez de un paraguas Cosas que hacen Para satisfacer tu ego Cosas que realmente Te benefician Esto es verdad ¿No? Pero esto no pasa A todo el mundo ¿No? Y no mi ego Me refiero Yo en mi caso No es ego ¿No? Además son Procrastinar ¿No? En mi caso Cosas que hacer Productividad Cosas que hacer Productividad Cuando son Pocas cosas que hacer Tienes mucho No estoy no entiendo tampoco Que cuando tienes Pocas cosas que hacer La productividad Aumenta Porque te puedes Centrar más En lo pequeño Y cuando tienes Muchas cosas que hacer Es como que te agobia Y la productividad Es menor Eso es como yo Lo interpreto Pero puede que esté mal Comunicación Efectivamente Este me gusta Tío La comunicación Es esto Tienes tú que hablar Y muchas veces Prestar la atención Prestar la atención Prestar la atención Porque la persona Si te ve que Te habla Y tú Estás atento No le interrumpes Y evidentemente Hace un claro lenguaje No verbal Sobre que lo está Escuchando Y lo está Entendiendo Es como que No sé cómo explicarlo Le gusta Tío A las personas Nos gusta Sentirnos Escuchar Entonces esto Yo creo que es una Representación muy buena Tío Pero hay mucha gente Que esto no lo sabe Y no se callan Y a mí también Me pasa a veces No me puto callo La boca Pero bueno En muchas ocasiones Sí Lo importante es saber Darte cuenta De los momentos Tendencia en música Alex Turner Y me voy a dormir Porque es que Alex Turner Me gusta de los Artin Monkey ¿Qué es que ha pasado? Ah, nada No es nada Son fanarts Pues ya está Sinceramente Me voy a pirar A dormir Sinceramente Este directo No creo que lo resube Este no se va a resubir ¿No? O sí A lo menos Si lo resubo Hostia Tío Qué paranoia Tío Charlita nocturna Literalmente ¿No? Oh, tío Me piro A la camita Que mañana se madruga Que es el cumpleaños De la Miriam Let's go Técnicamente es ya ¿No? A partir de las 12 Ya el día 10 Es hoy Pero bueno Me piro señores Muchas gracias A todo el mundo Que se ha pasado Muchas gracias A la Lucy Por esa Subscripción Prime De locos Y muchas gracias A el señor Se me ha olvidado el nombre Porque es un nombre muy raro De Madrid Lo digo un segundo Miquillo Señor Miquillo Que me ha seguido Desde Madrid El chaval Todo simpático Mesetario Literalmente Y me piro Adiós Mañana a lo mejor Seguramente no No, mañana Seguramente no Mañana no hay directo Imposible Mañana imposible Así que ya está boludo Me piro Me despido Hasta luego Hasta mañana No, hasta pasado Posiblemente Boludo Chaos No, hasta luego No, hasta luego